El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús, ¿Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta, ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con un tercer motivo de enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Después del perdón de los pecados y la elección de un publicano, ahora murmuran porque los discípulos de Jesús no ayunan. Los argumentos suelen ser más bien flojos, pero muestran la oposición creciente de sus enemigos. Los judíos ayunaban dos veces por semana, lunes y jueves, dando a esta práctica un tono de espera mesiánica. También el ayuno del bautista y sus discípulos apuntaba a la preparación de la venida del Mesías. Ahora que ha llegado, Jesús les dice que no tiene sentido dar tanta importancia al ayuno. Con unas comparaciones sencillas y profundas, se retrata a sí mismo. Él es el novio. Y por tanto, mientras esté el novio, los discípulos están de fiesta. Ya vendrá el tiempo de su ausencia y entonces ayunarán. Él es la novedad. El paño viejo ya no sirve. Los odres viejos se estropean el vino nuevo. Los judíos tienen que entender que ha llegado los tiempos nuevos y adecuarse a ellos. El vino nuevo es el evangelio de Jesús, los odres viejos, las instituciones judías y sobre todo la mentalidad de algunos. La tradición, lo que se ha hecho siempre, los surcos que ya hemos marcado, es más cómoda. Pero los tiempos mesiánicos exigen la incomodidad del cambio, la novedad. Los odres nuevos son la mentalidad nueva, el corazón nuevo. Lo que les costó a Pedro y los apóstoles aceptar el vino nuevo. Hasta que lograron librarse de su formación anterior y aceptar la mentalidad de Cristo, rompiendo con los esquemas humanos heredados. El ayuno sigue teniendo sentido en nuestra vida de seguidores de Cristo. Tanto humana como cristianamente, nos hace bien a todos el saber renunciar a algo y darlo a los demás, saber controlar nuestras apetencias y defendernos con libertad interior de las continuas urgencias del mundo al consumo de bienes que nos suele ser precisamente necesarios. Por acética, por penitencia, por terapia purificadora. Y porque estamos en el tiempo en que la iglesia no ve a su esposo, estamos en el tiempo de su ausencia visible en la espera de su manifestación final. Ahora bien, este ayuno no es un absoluto en nuestra fe. Lo primario es la alegría, la gracia, la fiesta, la comunión. Lo prioritario es la Pascua, aunque también tenga sentido el miércoles de ceniza y el viernes santo como preparación e inauguración de la Pascua. También, el amor supone muchas veces renuncia y ayuno, pero este ayuno no debe disminuir el tono festivo de alegría, de celebración upcial de los cristianos con Cristo, el novio. El cristianismo es fiesta, en comunión. En principio, así como en el Antiguo Testamento, se presentaba con frecuencia a Yahvé como el novio o el esposo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, es Cristo quien se compara a sí mismo con el novio que ama a su esposa, la iglesia. Y eso provoca alegría, no tristeza. Tus palabras, Señor, alegran el corazón. Un bendecido inicio de semana para todos. Gracias por ver el video.